La Ley Especial de Ciberdelitos forma parte de un cóctel jurídico junto a otras iniciativas de ley que las autoridades aplicarán principalmente a los medios de comunicación, aunque no se descarta a los empleados públicos que también tienen acceso directo a todo este tipo de información, dijo la abogada Marta Patricia Molina. Es una ley que se hace acompañar de 25 definiciones que solo una persona con elevados conocimientos en tecnología y la utilización de programas especializados lo podrían ejecutar. Una persona común y corriente como nosotros con dificultad podemos utilizar algunas funciones en las redes sociales. No podemos hacer, por ejemplo, un ciberespionaje. En este sentido, el ciudadano X que solo publica en redes sociales, por ejemplo, lo pueden acusar de utilizar programas informáticos y nada tiene que ver una cosa con la otra porque esos programas a los que se refiere la ley son instrumentos elaborados con lenguaje informático que solo una persona estudiada en esa materia podría realizarlo y además tendría que tener todos aquellos programas necesarios para aplicarlo. Molina dijo que la ley se convierte en un arma letal a favor del Estado y en contra del opositor. En relación a la ley de ciberdelitos, posiblemente tiene su origen en tres situaciones. Primero, el trabajo que ha venido desarrollando el periodismo independiente e investigativo que han expuesto constantemente en sus plataformas digitales, empresas y radiales las prácticas corruptas de la presente administración pública. Segundo, por el continuo ingreso de los hackers a los sistemas informáticos de la dictadura, no es secreto la filtración de documentos oficiales del Ministerio de Salud por parte de Anonymous, quien evidenció la mala praxis del MinSA respecto a la pandemia COVID-19. Y tercero, porque hasta la fecha el único espacio que la dictadura no ha logrado controlar son las redes sociales y es donde los ciudadanos expresan su demanda utilizando como prueba foto, video, audio, y al mismo tiempo la presentan a la comunidad internacional. También considero que a esto hay que agregarle que los ciudadanos constantemente también están diseñando memes relacionados a la dictadura y esto a ellos no les parece. Noticias 12, Darlen Tellez.